Este es un proyecto muy importante, hoy en día es el programa más importante del Ministerio de Agricultura en términos de recursos y pues venir acá y ver cómo le cambiamos la cara a la gente, cómo desde la política del Presidente Santos y por supuesto del Ministro de Agorrí se está haciendo realidad el sueño de tener una casa propia, de sembrar un nuevo sueño y poder mejorar la condición de vida de las comunidades. Le doy las gracias porque yo vivo en la vereda de Guamo, tengo unos niños pequeñitos y me toca trasladarlos hasta acá, hacia Playón y ya en la otra semana, gracias a Dios, mis hijos van a venir a clase, están cerca del pueblo y yo estoy muy agradecida, ya la estoy repellando y sí, le doy las gracias a toda la organización y a ustedes por haberme hecho esa casa. En este caso específico, en el Playón, en María la Baja, estamos haciendo entrega de vivienda donde cerca del 90% de las beneficiarias son mujeres, madres, cabeza de hogar y con tantos niños realmente uno se da cuenta del beneficio que tiene para la comunidad. Digamos que estamos por encima del 90%, finalizado el mes de septiembre ya deberíamos tener entrega del 100% del proyecto. Me siento muy feliz y contenta Hacer la entrega de vivienda es un motivo para llorar de alegría, son lágrimas de felicidad y realmente eso es lo que se siente es poder compartir con la gente y poder compartir con ellos un poco de esa alegría recibir esa alegría que es un tema realmente bonito y aquí pues uno ve como las personas le van poniendo su toque a la casa empiezan a hacer el jardín, le empezamos a mejorar los pisos, agrandan la vivienda. Hay más espacio, las cosas caben más en los sitios como decía, en la casa que teníamos antes este, no, tenía que tener casi todas las cosas en el cuarto ya es, todos lo tienen en su lugar ¡Suscríbete al canal!